El presidente de Sampaio, querido secretario general liberalitario, autoridades, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al que fuera presidente de la República Portuguesa, don Jorge Sampaio, alto representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones. Y también he de agradecer que haya aceptado presentarle don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. La tribuna es suya. Muy buenos días. Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Para mí es una profunda satisfacción presentar en este foro al alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones. Don Jorge Sampaio es presidente de Portugal. Personalidad política con una trayectoria extraordinariamente rica en pensamiento, en acción y en exitosos resultados. Muchos años han pasado desde que este amigo portugués, artesano, europeo, fundador de nuestra comunidad iberoamericana y universal, que en algún momento se ha definido a sí mismo como un romántico al que no le asusta el riesgo. Buena definición. Comenzó su andadura política con importantes logros marcados por la defensa de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de Derecho y el entendimiento entre culturas como premisa incondicional para el desarrollo de sociedades más justas y más libres. Un camino de compromiso social y político que lo llevó a embarcarse desde muy joven en las luchas a favor de la democracia y a participar en los movimientos que contribuyeron a la democratización de Portugal en los años 70. Desde entonces ha seguido participando de manera activa en la vida política de su país, guiado por el afán de contribuir al fortalecimiento de sus estructuras democráticas, al impulso de la participación ciudadana y a la proyección internacional de Portugal. Tras la revolución de los claveles, el 25 de abril de 1974, participó en la creación del movimiento de izquierda socialista. Como alcalde de Lisboa, desarrolló una estrategia basada en nuevas concepciones y métodos de planificación, de gestión, integración y desarrollo urbanístico, lo que lo llevó a ser presidente del movimiento de las ecociudades y de la Federación Mundial de Ciudades Unidas, así como vicepresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. En el año 96 fue elegido presidente de Portugal, cargo en el que se mantuvo tras las elecciones del 2001. En el escenario internacional, Sampaiva ha sido la anfitrión de eventos tales como la primera cumbre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la quinta cumbre de Jefe de Estado y Gobierno de la Organización para la Seguridad Social, la OEC, y de la octava cumbre iberoamericana celebrada en octubre del 98 en Ocborto. Entonces, su reconocimiento se incluye muchos, entre otros premios europeos, Carlos V, el premio Norte-Sur del Consejo de Europa, en Ternancio, Alcevilla, Nodo, Entre Culturas, tiene muchas más que en este momento harían muy largas esta presentación. Pero además es colaborador ha sido de periódicos y revistas y ha publicado diversos libros personales, obras entre las que se destacan, A Festa de un Soño y Comos Portugueses, libros recopilatorios de sus textos políticos, Diez Años de la Presidencia de la República, un balance íntegro de sus mandatos, y The Road from Madrid to Istanbul en Bellón, vinculado a los temas que lo ocupan ahora. Este somero respaso por la trayectoria política de Sampaio refleja su entrega permanente a la construcción de un mundo más participativo, más igualitario, más solidario. Defendió estos ideales en Europa, en la lusofonía, en Iberoamérica, y ahora lo hace, en Naciones Unidas, en su combate contra la tuberculosis y en apoyo a la Alianza de Civilizaciones. Nuestro invitado es uno de los líderes indepensables en el proceso de construcción de Europa. Defiende a Europa como una comunidad de Estados soberanos e iguales, la Europa de la educación, de la ciencia, de la cultura, un proyecto universalista en defensa de los derechos y de los valores de la dignidad y de la cohesión social y de la solidaridad. Una Europa que se consolide como un Estado social europeo que proponga el derecho internacional y reconcilia diversidad y cohesión, un modelo de derechos humanos para construir sociedades más inclusivas y participativas. Es un gran amigo de nuestra comunidad iberoamericana. Como secretario general iberoamericano, yo quisiera hacer un tributo de agradecimiento por el apoyo que siempre ha tenido la labor de la comunidad y particularmente de nuestra Secretaría. Sampaio es además un firme impulsor de las cumbres iberoamericanas, parte de la tarea fundamental de nuestra Secretaría. Después del rey don Juan Carlos, es el segundo jefe de Estado que más participó en las cumbres iberoamericanas. Hemos mantenido muchos encuentros con estos años y he sido testigo de su gran entusiasmo por establecer y estrechar la relación entre los países que conforman en la comunidad iberoamericana. Imagino que para él se debió hacer un momento muy importante la conferencia de Oporto en el 98, donde se dio un impulso muy importante en estas cumbres en aquella oportunidad. Sampaio confía mucho en el futuro de una casa común iberoamericana, como él habla. Ahora afirmó, y lo cito, lo que tiene de específico y distintivo es la existencia de un regionalismo transatlántico que combina América Latina y Europa y la suma de las componentes hispánicas y lusófonas. Hablemos un poquito de Sampaio, de la Alianza de Civilizaciones. Con esta vida al servicio de la paz, la libertad y el progreso, la ONU sabía bien lo que hacía al elegir ahora, hacía ya un lustro, a Jorge Sampaio como el alto representante del secretario general de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, cargo que ejerce y con el que está presente en este encuentro. Este extraordinario conciliador, que tanto necesita un ejercicio como este, reúne la experiencia, el entusiasmo y la capacidad de liderazgo necesarios para alcanzar retos que esta iniciativa hispano-turca se propone. Perdonen, pero hay un polo por ahí jugando y desgraciadamente no me deja tranquilo. En el 2006 se publicó el informe del Grupo de Alto Nivel de la Alianza, en el que tuve el honor de participar. En el 2009, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución en apoyo de esta iniciativa. Y ya se han elaborado estrategias regionales para el sudeste asiático, para el europeo, para el Mediterráneo y para Latinoamérica. Es bueno saber que hasta la fecha 25 países han aprobado sus respectivos planes nacionales para la Alianza de Civilización. Es un logro notable de esta labor paciente de nuestro buen amigo. Hoy la Alianza está auspiciada por 130 países y organizaciones intergubernamentales que integran el Grupo de Amigos y ha patrocinado la celebración de cuatro foros universales en Madrid, Estambul, en Río de Janeiro y en Doha. Quisiera destacar precisamente el foro que se hizo en Río de Janeiro en el año 2010, en donde Sampaio afirmó que para dar una nueva dimensión global a la Alianza era imprescindible integrar las perspectivas de América Latina y es en esa tarea que hemos estado colaborando con él en los últimos años. Mucho del protagonismo de la Alianza que le hizo convertirse en pocos años en una materia de diálogo y cooperación entre los países es el fruto de su trabajo, tesonero, persistente. Él lo ha definido como una coalición que convoca a la comunidad internacional a combatir los extremismos, los preceptos y los estereotipos con medidas concretas en el campo de la educación, la juventud, los medios de comunicación y las migraciones. Es una propuesta para despertar la conciencia mundial sobre los riesgos de incomprensión entre Occidente y el mundo islámico y que el anunciado choque de civilizaciones pudiera llegar a hacerse realidad. La Alianza es un llamamiento a aquellos que consideran que construir es siempre mejor que destruir, a los que prefieren la colaboración en relación a la confrontación, a los que aprecian la diversidad no como una amenaza sino como un medio de progreso y a los que creen en la dignidad del ser humano más allá, más allá de cualquier diferencia de religión, de raza y de cultura. Comparto con mi amigo Zampay la idea de que uno de los retos esenciales de los que tiene que plantearse con cara al mundo es la buena gobernanza y la gobernanza de la diversidad. Creo que este en el fondo es el compromiso central de esta gran aventura. Durante casi estos ocho años la Alianza se ha dirigido en una plataforma de diálogo intercultural de comprensión y cooperación conectando gobiernos, parlamentos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación y personas individuales dedicadas a promover la confianza y la comprensión. La Alianza es hoy más necesaria que nunca, creemos. Es un instrumento oportuno para nuestras sociedades al vivir en un mundo cada vez más interdependiente, intercultural, complejo e interconectado, ya sea el medio ambiente en las relaciones económicas y financieras en el ámbito de la seguridad o en el ámbito del desarrollo. Por esto es imprescindible asegurar su sustentabilidad económica y es un proyecto de reducido costo que necesita asegurar su continuidad con la participación de todos. Voy a terminar mi presentación con unas palabras que sobre usted mencionó el rey de España y que creo que resume muy bien el espíritu que lo aniva. Dijo el rey, el presidente Sampaio reúne las mejores virtudes de este gran pueblo amigo de acrisolada vocación universal que es el pueblo portugués. Un pueblo cuya aportación ha sido esa y seguirá siendo esencial tanto para comprender la historia, la cultura y la proyección exterior de nuestro continente como para proseguir en nuestra común tarea de construir esa Europa mejor a la que todos aspiramos. Mucho obrigado. Seja bien-vindo, amigo Sampaio. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señoras. No puedo empezar sin antes agradecer a don Enrique Iglesias por sus amables y generosas palabras que sólo la amistad, la sólida amistad puede motivar. A continuación, también quiero agradecer al Nueve Economía Forum, a Avertis y a la Fundación Avertis por ofrecernos esta magnífica oportunidad de estar hoy aquí reunidos para debatir la iniciativa de la Alianza de Civilización de las Naciones Unidas. Como algunos sabrán, en mayo de 2007 tuve el privilegio de ser invitado por el secretario general, señor Ban Ki-moon, para poner en marcha este proyecto, tarea a la que me he dedicado desde entonces. Sobre los orígenes de la Alianza, todos ustedes saben algo, incluso porque fue la diplomacia española la que le dio forma y expresión cuando fue presentada por primera vez por José Luis Rodríguez Chapatero ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rápidamente copatrocinada por Turquía, la Alianza surgiría así como una iniciativa política del secretario general de la Asamblea General de las Naciones Unidas en aquel momento el señor Kofiana para ser más adelante perfilada por el señor Ban Ki-moon que mucho lo ha apoyado e impulsado. Hoy, cinco años, mucho tiempo, después del inicio de su puesto en marcha, la Alianza cuenta con más de 130 miembros, más de una centena de Estado de las principales organizaciones internacionales y una extensa red global de colaboradores de la sociedad civil. Prosigue una agenda con objetivos precisos y programados, activificado sus normas de actuación y organizado su gobernanza y estructuras de consulta. Como siempre ocurre con las ideas oportunas lanzadas en el momento adecuado, la Alianza se independizó de sus orígenes, se liberó de algunos condicionantes que la ataban e incluso de algunas controversias que generó para convertirse en una iniciativa dotada de un dinamismo y de una identidad propia en el seno de la comunidad internacional con capacidad para vencer las vicisitudes y obstáculos, para crear un espacio único de actuación y para afirmarse en la intersección de los desafíos de seguridad humana, de paz, de democracia y de desarrollo sostenible que marcan nuestro tiempo. En otras palabras, la Alianza es hoy en día la plataforma para el diálogo y la cooperación intercultural más importante de las Naciones Unidas. permitan la vanidad de sentirme orgulloso de haber podido contribuir con muchos otros a esta transformación en calidad de alto representante para las Alianzas de Civilizaciones. Estimados amigos, señoras y señores, el proyecto de las Naciones Unidas de la Alianza descansa en la visión de que el respeto y la tolerancia entre los seres humanos en la diversidad de sus culturas, religiones, creencias, etnias y lenguas son valores fundamentales. Como consecuencia de esta visión y por causa del contexto en que se creó y que sigue marcando la actualidad, la Alianza persigue una doble misión. Por un lado, pretende forjar la voluntad política y colectiva y movilizar la acción concertada para fomentar el diálogo intercultural y el entendimiento entre las sociedades en el ámbito global. Son palabras del informe de la Alianza de 2006 mencionado por don Enrique Iglesias. Por otro lado, la Alianza tiene el mandato específico de contribuir y mejorar a mejorar las relaciones entre las sociedades y comunidades comúnmente llamadas occidentales y musulmanas para superar tensiones y divisiones persistentes desde el 11 de septiembre. Es decir, en términos generales, la Alianza se ocupa de los cambios y de los desafíos que nos planteen la creciente diversidad cultural de nuestras sociedades y el aumento de la interdependencia e interconexión de todas las actividades humanas. Sea en casa, en nuestros barrios, en los lugares de trabajo o nuestras ciudades, la comunicación universal y la sociedad de la información en la que todos, en mayor o menor grado, directa o indirectamente, nos encontramos sumergidos a escala planetaria, está cambiando radicalmente nuestra visión del mundo, de las interacciones sociales y las relaciones internacionales. Nadie puede seguir ignorando hoy en día el impacto de estos cambios en nuestra vida privada e individual, en el ámbito de la vida colectiva, en la economía, en el medio ambiente, del trabajo, de las religiones, de las artes, de la política o de las relaciones entre los estados. La permanente interconectividad que marca nuestras vidas actuales ha reducido el impacto de la distancia y ha creado al mismo tiempo un nuevo sentido de proximidad cuyo efecto es paradójico. Por un lado, ningún interlocutor es inalcanzable por lo que las diferencias se atenúan en la medida en que nos volvemos todos equidistantes unos de los otros. Pero, por otro, esta contiguidad provoca una consociación cada vez más fuerte de nuestras diferencias, susceptibles así de convertirse en factores de división y de polarización. Por eso, algunos autores reclaman que la diversidad es el gran dilema de nuestro tiempo y su marca distintiva. Por este motivo, aprender a liar con la diversidad cultural, desarrollar la alfabetización cultural, adquirir las competencias interculturales y promover la gobernanza democrática de la diversidad cultural, gobernanza democrática de la diversidad cultural, parece ser un imperativo del siglo XXI. es a esta necesidad que la alianza intenta dar respuesta. Podemos preguntarnos ¿y de qué forma? Básicamente, a través de cinco ejes de actuación, cada uno de ellos centrado en un actor en concreto. Primero, a los estados y a los gobiernos locales, les hemos pedido que desarrollen planes nacionales de diálogo intercultural que definan una visión estratégica del impacto de la diversidad en sus sociedades y que, asimismo, promuevan políticas apropiadas de inclusión social y económica, pero también intercultural, concretamente en el área de la educación, la juventud, en los medios de comunicación y en las migraciones. También hemos impulsado estrategias regionales que aporten respuestas conjuntas a desafíos comunes en el ámbito de la cooperación regional. Segundo, a las organizaciones de la sociedad civil, a las fundaciones y al sector privado, les hemos apelado a que desempeñen un papel activo en cada uno de sus ámbitos propios de actuación, en la promoción de un abordaje positivo de la diversidad cultural para que ésta se convierta en un auténtico valor añadido a escala social y económica que potencie la capacidad de innovación y la capacidad de inclusión. Tercero, adicionalmente, hemos apelado a los organizadores intergovernamentales, que son nuestras socias, para que coordinemos nuestras agendas, construyamos sinergias y desarrollemos asociaciones para que los resultados sean más tangibles y coherentes y las posibilidades de acción más numerosas. Cuarto, en cuanto a la ciudadanía, hemos intentado movilizarla en campañas globales a favor de la tolerancia, la inclusión y por el valor de la diversidad global y la necesidad de protegerla. Y quinto y por último, pero no menos importante, la Alianza ha realizado esfuerzos para que los medios de comunicación tradicionales o nuevos desarrollen un papel constructivo, contribuyen al desarrollo del pluralismo y de una narrativa positiva de la diversidad cultural, evitando convertirse en promotores de conflictos y de tensiones. La Alianza, por su parte, ha desarrollado iniciativas concretas destinadas a cada uno de estos grupos de interlocutores con sujeciones concretas de actuación, con buenas prácticas y con propuestas de acciones conjuntas en el terreno. A título de ejemplos, hemos desarrollado en la colaboración con Cisco y la Fundación Calustri-Golbenkian un proyecto high-tech que utiliza la telepresencia como instrumento pedagógico de innovación, de diálogo y de cooperación intercultural que se llama Dialogue Café. Asimismo, en cooperación con el grupo BMW, creamos un premio para compensar el mayor proyecto de innovación intercultural que se llama Intercultural Award. Queridos amigos, señoras y señores, en el ejercicio de su mandato, la Alianza actúa mucho más como catalizador de oportunidades de diálogo y cooperación que como productor de contenidos, conocimientos o programas. Por eso, la Alianza no está en primera línea orientada a desarrollar ella mismo proyectos en el terreno, ni podría hacerlo nunca de forma seria y eficaz, aunque solo se supone que únicamente cuenta con el secretariado de apoyo de cerca de una decena de personas para cubrir virtualmente todo el planeta. Desengañense, pues, aquellos que reclaman que acuda a los cuatro rincones del mundo ayudando en todos los males y aportando soluciones para todas las crisis. Al contrario, la Alianza, sí, ha sabido demostrar que tiene, primero, capacidad de reacción y de movilización rápida. En ese sentido, ha respondido plenamente a su vocación de catalizadora, de sinergias y promotora de cooperaciones. Segundo, que tiene capacidad de innovación, de proporción de ideas y de proyectos innovadores. En este último ámbito, la Alianza ha desarrollado hasta ahora con sus socios de la sociedad civil, y esto es muy importante, sobre todo, un pequeño conjunto de iniciativas que llevan su marca y que sigue muy de cerca. No voy a hablarles aquí sobre el conjunto de estos proyectos, ni voy a enumerar todas las iniciativas que hayamos promovido o que pretendemos promover en un futuro próximo. Sería demasiado largo. Por ese motivo, he mandado preparar una carpeta a la salida en que la podrán encontrar una descripción más detallada de las principales actividades en desarrollo o planeadas para este año y el año próximo. Señoras y señores, sé que me encuentro ante una audiencia y me gusta mucho agradecerles por esta presencia, una audiencia diversificada que combina representantes del sector privado, de fundaciones, de administraciones varias, así como de organizaciones, socias, incluso de Estados miembros, miembros de la Alianza de Civilizaciones. Por tanto, es casi una tarea imposible terminar con un mensaje único ya que entiendo que son diversas las razones por las que cada uno de ustedes se podría sentir interpelado por la misión y los objetivos de la Alianza. Sin embargo, doy por segura una evidencia. Si no valoramos la diversidad cultural, estaremos poniendo en peligro el desarrollo sostenible, eliminando el cuarto pilar que la misma representa, las cuestiones medioambientales, económicas y sociales pierden su significado y quedan en riesgo. Este es probablemente un argumento compartido de forma universal. Una segunda razón tiene que ver con la absoluta necesidad de invertir en la construcción de sociedades inclusivas y tolerantes basadas en una visión integrada de políticas de inclusión económica y social que se complementen con políticas para la diversidad y el diálogo intercultural. No podemos consentir que nuestras sociedades se polaricen, se desagreguen y se extremenen, como parece que está empezando a ocurrir un poco por todas partes, poniendo en entredicho la capacidad de los Estados democráticos para alcanzar consensos y defender el contrato social mediante el diálogo y la mediación política. Como si de los ciudadanos que somos, esta es una opción que también cada uno de nosotros suscribirá sin dificultades. Una tercera y última evidencia que mi experiencia de los últimos cinco años hizo inamovible se refiere al interés y la esperanza que la Alianza ha despertado por todas partes. Como ustedes podrán suscribir, no podemos defraudar estas expectativas, no podemos. Debemos construir a la renovación de la capacidad de respuesta colectiva a las cuestiones de la diversidad cultural y del diálogo intercultural como factor clave de seguridad, estabilidad, paz y desarrollo. Así como debemos promover la implicación de los diferentes actores y agentes en organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en la creación de una plataforma de diálogo y de cooperación intercultural. Como decía en un libro reciente el autor Charles Coupshan, el sistema internacional está en un punto de inflexión marcado por poderes difusos y una gran diversificación de culturas políticas. Para evitar que en este mundo multipolar las divisiones ideológicas se acentúen y alimente una lucha anárquica por el poder, es necesario acordar los principios y reglas de un nuevo orden mundial más inclusivo y más justo. Pero únicamente con más diálogo, más capacidad de compromiso, mucha paciencia, más sentido de liderazgo responsable y un mayor reconocimiento de la diversidad se alcanzará a tal resultado. Y no es por mañana, es un proceso. De una cierta forma, la alianza aparece aquí en la cruz de todos estos dilemas como una llamada de atención sobre el hecho ineludible del papel central de la diversidad en el siglo XXI, así como de sus corolarios el diálogo el compromiso y la inclusión. Misión imposible, pensarán algunos, utópico, será para otros, pero es necesario en la seguridad de que paso a paso, con modesta y paciencia, repito, se va andando el camino. ¿Será suficiente? No lo sé. Se podría hacer mucho más, sin duda. Por eso, termino lazando aquí y con mucho honor de estar aquí, un llamamiento para que cooperen con nosotros. Apoyen estas nuestras actividades, las que más acordes sean con sus propios intereses de ámbito y de actuación y se convierten en socios activos de la alianza en un futuro próximo. Para ello, lo único que tiene que hacer es decirnos cuáles son sus intereses y su disponibilidad y podremos acordar un partenariado beneficioso para ambas las partes y para el mundo en general. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Si le parece, comenzamos con las preguntas que nos han llegado. Alicia Sandoval dice uno de los puntos fundamentales del programa fundacional de la alianza es el de la cooperación antiterrorista entre el mundo árabe musulmán y occidente. ¿Se puede decir, presidente, que en este sentido ha habido avances significativos o continúa el diálogo de sordos? ¿Las tensiones provocadas por países como Irán y Corea del Norte no alejan ese objetivo de la alianza? Disculpen el portuñol porque una cosa es leer un texto en español o casillano como lo quieran y otra es hablar de una manera 50% correcta. Habrá usted muy bien. No, no, tiene conciencia que no. Pero el trabajo que la alianza ha transcurrido en todo ese tiempo es de poner en la agenda la cuestión esencial para nuestro desarrollo mundial. Poner en la agenda significa que no es económico, no es social, no es medioambiental, es el cuarto pilar del desarrollo sostenible que es el tema de la diversidad cultural. Y, por tanto, si el tema más próximo ha sido la reacción positivísima a la confrontación que ha ocasionado la primera abordaje de la alianza por el señor entonces presidente del gobierno Zapatero y después del primer ministro de Turquía y el secretario general confiado en esto nombrado el grupo de alto nivel de que hace parte el señor Elico Iglesias y don Federico Mayor que también estará presente es que como se inicia un proceso de diálogo con paciencia para descubrir que adelante las confrontaciones se puede llegar a un avance precisamente insistiendo en las cosas difíciles en las cosas complejas y destruyendo evidentemente los tabús que existen en todo esto y, por tanto, no es su ambición combater el foco antiterrorista para esto hay muchas entidades y la alianza no pretende transformarse súbitamente en una especie de consigno de seguridad en una instancia política que va a afrontar todos estos problemas significa que en su entorno hay problemas de desarrollo hay problemas de educación hay problemas que la diversidad puede efectivamente ser compartida y ser apreciada y ser un asset y no, como dicen los ingleses una liability y, por tanto, y me parece que si tenemos en cuenta que en 2007 los miembros de la alianza eran menos de 30 y hoy son 130 significa que continúa progrediendo esta necesidad de encontrar plataformas conjuntas de diálogo y de cooperación y descubrindo en el campo de las ciudades en la base con la ciudadanía porque la alianza combina estados y sociedad civil empresas fundaciones y, por tanto, tiene una serie de actores que se dirigen a todo que se está moviendo en la sociedad y, por tanto, esto es una cosa de largo plazo, esto no es una fábrica de industria, no se hacen automóviles, no se hacen carreteras, no, esto es un trabajo paciente en los cuatro dominios de la alianza que pueden contribuir precisamente a un entorno de comprensión isolando, isolando, no sé si se dice isolando, ¿cómo? Aislando, aislando todo aquello que no es precisamente la gran fuerza de la educación y de los que están llamados a poder compartir esta experiencia. Yo no tengo ninguna ilusión, por eso lo he dicho, que tenemos trabajo para muchas décadas y que la posibilidad de compartir el desarrollo la educación y la capacidad de entender. Mira ustedes los compendios de historia, lo que se enseña de varios lados del planeta sobre la historia del otro es una completa ignorancia, es una completa cosa que es imposible de continuar en esta confrontación sobre el desconocimiento de la historia del otro. Y por tanto es un trabajo paciente que se agaña en tener una plataforma de actuaciones, de agentes, del bajo al topo, del topo al bajo, esto es donde trabajamos y por tanto yo continúo diciendo por contradictorio que pueda parecer las dificultades las dificultades de hoy han crecido en muchos conflictos. Esto no significa que precisamente justifica que continuemos a trabajar a largo plazo movilizando más y más personas y trajiendo las sociedades civiles en general, trajiendo los gobiernos, nuestra gente, a incorporar la ownership, la propiedad de la alianza compartida por todo de haciendo aquí, haciendo allí, cosas que contribuyen precisamente a la comprensión de esta diversidad que me parece que es una cosa muy positiva. Le voy a ofrecer el micrófono a don Federico Mayor Zaragoza, una de las personalidades internacionales que formaron parte del grupo de alto nivel que redactó el programa de la alianza. Don Federico. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decirles que me complace mucho estar aquí para recordar aquellos inicios de esta iniciativa de la alianza de civilizaciones. Era un momento en aquel año 2004-2005 en que en las Naciones Unidas todavía veíamos estas manos unidas. Recuerdo las manos unidas del presidente Rodríguez Zapatero con el presidente Lula, con el presidente Lagos, con el presidente Girac, con el entonces secretario general el señor Kofi Annan en favor de la lucha contra la pobreza, y el desarrollo después totalmente olvidados porque se hablaba también de que habría unas posibilidades alternativas de fuentes económicas. Todo esto después, como ustedes saben, se ha pensado también para pagar la deuda. y recuerdo de manera muy especial como exdirector general de la UNESCO cuando vi que el presidente Rodríguez Zapatero y el primer ministro señor Erdogan, señor Erdogan, otra cuestión muy importante a tener en cuenta, yo creo, Turquía, también se unieron para proponer esta alianza de civilizaciones. Inmediatamente se hizo un proyecto de Naciones Unidas y recuerdo sus inicios con el secretario general Kofi Annan y los primeros ministros Rodríguez Zapatero y Erdogan. Ha habido temas muy importantes que el presidente Jorge Sampaio ha mencionado. El primero de ellos y el que quiero yo destacar es que no tiene nada que ver Occidente con los musulmanes. Es decir, que estábamos obsesionados con una influencia muy grande de la administración norteamericana en aquel momento de los western y los muslims y westerns, los occidentales, somos una zona geográfica mientras que los musulmanes son una religión y desde el primer momento la comisión que tuve el honor de presidir quiso dejar absolutamente diferenciados los dos aspectos. Una cosa es Occidente y Occidente es muy variado incluso religiosamente y otra cosa es el mundo musulmán y no debemos mezclarlos. Segunda cuestión y es donde está mi pregunta señor presidente está en el diálogo del que hablamos permanentemente diálogo interreligioso y sin embargo después resulta que el gran problema el gran problema de hoy es el diálogo intra religioso. si miramos si miramos hoy en el mundo islámico nos daremos cuenta de que el gran problema que hoy tenemos es un problema de diversas maneras de interpretar precisamente el Corán y que tenemos los problemas de los chiítas de los sunitas del salafismo del xalabismo etcétera etcétera. por tanto esta es mi pregunta señor presidente no cree que también también en otras religiones como en el cristianismo hoy tenemos en América Latina un problema muy importante con un desarrollo extraordinario de una manera de interpretar el cristianismo también muy sui generis no cree que es hoy tan importante o más que hablar de lo inter religioso y lo intercultural hablar de lo intra religioso y lo intracultural muchas gracias gracias profesor querido amigo hay un factor nuevo muy claro desde los últimos 30-40 años y que está creciendo es que en muchos países el debate entre espacio público y diálogo inter religioso está se tornando una cosa de gran importancia y mismo en las sociedades más seculares se tiene que claramente a mi juicio no se puede aislar el problema de la religiosidad y lo que esto significa para el día a día el cotidiano el día a día de mucha gente y por tanto la alianza procura no como tarea principal todavía porque la cultura en general se lo quiera a mi juicio tiene la religiosidad tiene una plaza en la cultura en general y con el conocimiento el avance se tiene que comprender que hay diferentes religiones separando todavía lo que el Estado lo que es a mi juicio en todas las sociedades donde no está bien son muchas esta separación me parece no tiene nada que ver con la religiosidad con la práctica religiosa pero todavía es un acervo importante que se separe el Estado en cuanto tal y la capacidad que significa que el Estado también tiene que organizar discretamente lo que es el diálogo interreligioso todavía yo estoy de acuerdo que hay una importancia muy grande y creciente sobre el diálogo intrarreligioso para todavía hablar con franqueza no me parece que la alianza puede penetrar en el diálogo intrarreligioso la alianza lo que puede hacer es puentes en la influencia que el diálogo en la referencia el statement el dicho lo que se dice la plataforma religiosa puede influenciar o puede contribuir a la paz y esto no tengo ninguna duda para discutir los problemas internos si podremos las consecuencias podremos a mi juicio tratar pero el diálogo intrarreligioso los intrarreligiosos tienen que hacerlo porque son más competentes que nosotros y no lo debemos participar tenemos que estar atentos a esto evidente las influencias todo se encuentra en la vida cotidiana de todos los días pero hay que saber cuáles son nuestras prioridades y podría responder a esto diciendo que nuestra prioridad es la juventud y la educación como elementos importantes al conocimiento del otro y por tanto podemos compartir lo que cada uno piensa sobre los temas grandes que don Federico ha mencionado pero todavía no me siento la alianza la alianza no tiene capacidad por el momento de participar en una cosa cada vez más clara cada vez más importante que es precisamente lo intrarreligioso y que todas las consecuencias que están a vista gracias muchas gracias Arturo Miñana le pregunta si cree usted que el actual gobierno de España si cree usted que el actual gobierno de España seguirá apoyando el programa de la alianza de civilizaciones y cumplirá los compromisos de financiación y de otro tipo asumidos por el gobierno anterior pareció sintomático que ni el secretario de Estado de Asuntos Exteriores español el señor de Benito ni usted mismo comentaran el contenido de su encuentro en Nueva York el pasado mes de marzo le pregunta también si ha podido usted reunirse o hablar con el actual presidente del gobierno de España señor Rajoy y Kiko Rosique de Servimedia le pregunta si percibe usted algún cambio de actitud del partido popular y del gobierno hacia la alianza de civilizaciones con respecto a cuando el partido popular estaba en la oposición y si lo ha percibido a que lo atribuye bueno lo que quería decir es que mi relación es yo soy un mandatario de Naciones Unidas mi mandato me he conferido por el señor secretario general y la consultación la consulta ¿se dice consulta? la consulta con los dos sponsors apoyantes de la alianza España y Turquía se hace con los gobiernos que están en su lugar por el voto del pueblo a mi no me no me compite discutir con partidos yo no yo no hago política partidista después de ser presidente de la república del vecino durante 10 años se llega a una posición que la política partidista es un poco incompatible yo soy un representante de secretario general y puedo decir a ustedes con mucho placer que España continúa yo digo España continúa efectivamente dando su apoyo a la alianza de una forma que me es muy gratificante y por tanto he hablado con lo que habría de hablar del lado de exteriores conozco muy bien el presidente del gobierno cuando era presidente de la república tenemos excelentes relaciones personales hace muchos años y claro que lo que interesa es que haya una continuidad yo me da un gran placer poder decir que la alianza continúa con los dos sponsors España y Turquía en la misma situación que la anterior y esto significa para hablar con toda la franqueza que hay en esto todo una especie de una situación de win-win porque con la capacidad de prevencia de los dos sponsors la capacidad que la alianza todavía ha aumentado con la colocación de estos temas en la agenda internacional me permito decir modestamente que hay contribuido también para lo que puede ser la política exterior envolvente de cada uno de estos países que son los co-fundadores co-sponsores de la iniciativa en su comercio por tanto todo sigue en la misma situación desde la embajada de Cabo Verde le pregunta ¿podría hablarnos de cómo la crisis económica mundial es un reto en los objetivos de la alianza de civilizaciones? ¿cómo? sí la crisis económica mundial es un reto y está impactando en los objetivos de la alianza de civilizaciones bueno yo gustaría de decir una cosa que no es la conclusión que debía hacer al fin pero nunca sé si llegamos la pero efectivamente hay la verdadera necesidad de aprofundar la cooperación en todos los atores lo que es esencial en la alianza es que esto es es claro que tiene el grupo de amigos formado por los estados y por las organizaciones internacionales más tiene una plataforma que se está tornando cada vez más tensa de actores diversos en la sociedad civil sean organizaciones no governmentales fundaciones nos queremos que las empresas he dado dos ejemplos y por tanto necesidad de aprofundar la cooperación con todos los actores este la cooperación que digo siempre a los estados bueno la cooperación incluye también la necesidad de financiación para asegurar la sostenibilidad de la alianza porque no se puede planejar si no se tiene un poco de visión a largo plazo de lo que va a ser nuestra vida lo que significa contesto diciendo esto los recursos actuales porque si es un tema recorriente en alguna prensa los recursos actuales son muy pocos el presupuesto de la alianza en el año que terminó no llega a 5 millones de dólares no los 50 o 60 que por veces se ve o se vía en alguna prensa esto por tanto esto está a afectar la capacidad de la alianza y por tanto es por eso que ahora la semana próxima vamos a tener un gran fórum de donantes un fórum de donantes con la presencia del secretario general lo vamos a tener en Istambul con la presencia del gobierno de España del gobierno de Turquía que los turcos convienen en la invitación para precisamente los donantes de todas las categorías se pueden afirmar diciendo no solamente en dinero contado pero también en proyectos iniciativas queremos juntarnos a este proceso queremos juntarnos a esta dinámica y por tanto podremos con esto es mi optimismo actual veremos al fin de la próxima semana que los recursos han aumentado y por lo menos han tenido un poco de previsibilidad ninguna persona puede tener la ilusión que estamos cinco años atrás la situación financiera y económica es lo que sabemos hoy a mañana y después hasta junio todos estamos con atención preza en lo que se pasa en el mundo y en Europa en particular y por tanto lo que me permitía decir aquí esto tiene que ser una cosa porque los retos los desafíos de las sociedades actuales son tan tan fuertes tan tan dramáticamente fuertes la la diversidad de nuestras sociedades no vaya no vaya quedarse va ampliándose todos los días que es la complexidad de la religiosidad también para llamar aquí y por tanto tenemos que construir pacientemente una especie de responsabilidad compartida en cada uno con sus posibilidades de colaborar en esta agenda de la diversidad y con esto contribuindo a la construcción de un mundo y luego la sensación que no se puede hablar de desarrollo sin comprender que la diversidad cultural es una pieza esencial para un desarrollo sostenible con todo lo que eso significa en políticas económicas y por tanto yo quería hacer a todos un apelo que se pueden transformar en sponsors pequeños medios grandes iniciativas de todo tipo asociarnos a la bandera de las Naciones Unidas iniciativas que pueden tener y por tanto estamos en el momento de un fundraising que me podría decir a mí hace cinco o seis años que estaba en fundraising también porque esto no es propiamente campaña electoral en los Estados Unidos que el fundraising es permanente pero todavía yo tengo que perder la vergüenza de decir que estoy también en fundraising claramente y vuestra presencia no es para fundraising pero me da algún optimismo sobre si me permite algún optimismo sobre el futuro pero no estaré con la mano extendida la mano extendida al fin no esto no estaré pero todavía me comprende con certeza por tanto yo tengo esperanza que esta iniciativa que a mi juicio cuando empecé era un informe esto expresido un excelente informe de que hay dos actores don Enrique y don Federico un excelente informe y que todavía para la práctica no discusiones tiliológicas pero todavía alargar incrementar el proceso con nuevos actores nacionales regionales etcétera esto ha aumentado mucho las posibilidades de la alianza como iniciativa no partidaria como iniciativa de Naciones Unidas y esto lo quiero mantener así yo soy digamos el responsable de mantener como esto pero todavía en consultación siempre con aquellos que han dado su soporte su apoyo inicial quiere decir España y Turquía presidente de San Pallo Alejandro Jaeniche de la Asociación de Amigos de la Mezquita de Córdoba le invita a usted como alto representante para la alianza a instar al gobierno turco a retirar todos los símbolos islámicos de la Basílica de Santa Sofía recuperar el culto bizantino y transferir su administración al patriarcado de Constantinopla y en España a acabar de una vez por todas con la intolerancia religiosa permitir el culto islámico en la Mezquita Catedral de Córdoba transferir su administración a un organismo público y que prepare el primer congreso mundial sobre la Mezquita Catedral Yo he hecho el encargo yo se lo paso No es una pregunta es un statement de naturaleza político religiosa yo no comento puedo ascibir que tomé buena nota disto pero no me hacen la vida más complicada por la mañana aquí en Madrid Carlos Con Barros dice en los cinco años que lleva usted como alto representante ha constatado que el mundo árabe a excepción de los países en los que ha brotado la primavera árabe o incluso también en estos que se esté aproximando a conceptos occidentales como democracia derechos de la mujer libertad de expresión o tolerancia sexual nosotros en la alianza hemos conseguido con todos los países del Mediterráneo del norte del sur del Mediterráneo aprobar en Malta la estrategia regional para el Mediterráneo que es una de las estrategias regionales de la alianza en en diciembre en Malta en diciembre de 2010 tres meses antes del inicio de estos factos que se llaman ahora primavera se puede llamar en algunos casos en inverno el otro es otono y vamos a ver lo que va a salir de todo esto nada será en el futuro lo mismo esto es por ventura muy claro segundo cada país es diferente del otro y que una cosa que para usar como citando nuestro amigo don Federico el peso en estos países en la gente más joven que todavía tienen también símbolos muy diversos el peso del pasado contra las dictaduras contra algunos símbolos digamos occidentales contra el colonialismo nos da la necesidad absoluta de compartir con toda la modestia sin ninguna arrogancia no vamos digamos así no se puede imponer nada lo que se puede hacer es comparar experiencias y esto por ejemplo Alianza ha hecho esto en marzo de 2011 en julio de 2011 un seminario en la liga árabe con la presencia de muchos interlocutores del Egipto todo norte sur interior ciudades para comparar porque nos pareció que era muy importante en aquel momento como se vea demostrar después lo que han sido las tradiciones las tradiciones de dictaduras a regímenes democráticos en Portugal en España y en Turquía y por tanto hemos hecho dos días complejos e intensos en que cada interlocutores de Portugal de España y de Turquía han hablado de que han sido sus tradiciones porque han sido diferentes y porque han sido con mucha agitación en los casos nuestro Portugal con menos agitación en otros pero todavía procurar decirles que hemos conocido estas experiencias y por tanto atención porque no se puede ir tan deprisa aquí tan lentamente a colar esto es lo que podemos efectivamente hacer yo pienso que si ahora por un momento hablo de Europa porque don Enrique ha hablado mucho en mi respecto sobre Europa la Europa tiene un conjunto inmenso de instituciones y de trabajos de soft power no arrogantes que pueden desarrollar tener un resultado mucho positivo pero con una prevención esencial estamos confrontándonos en muchos países claro con situaciones muy diferentes algunos han funcionado muy bien otros vamos a ver pero todavía con prudencia tenemos que hacer las buenas prácticas y con esto con la educación vamos a ver si todos podemos contribuir a el mínimo yo digo siempre que hay un paraguas que es común mucho adelante de la perspectiva religiosa porque he hablado por ejemplo con los dos principales religiosos en Egipto en Cairo toda gente sabe quién son y que el tema de la separación la iglesia de Estado es un tema que los asumen y que están siendo contestados por algunos más más dogmáticos en este momento gente dos personajes de gran importancia en el Egipto moderno pero todavía con este efecto cómo relacionármonos este que es el desafío próximo después de elecciones que esperamos libres nos vamos a relacionar con perspectivas nuevas no podemos repetir los errores del pasado la situación ha cambiado y no podemos volver al pasado con toda la conceptología que tan criticada ha sido este es un desafío para nosotros muy importante y la modestia con que podemos contribuir a gente que muy justamente de miles y miles de años de cultura y de vida etcétera es un asunto delicado pero yo espero que en el punto de vista económico social educativo etcétera se pueden encontrar plataformas de trabajo que pueden ser importantes y que podemos llegar con esto a los temas más importantes porque en Tunisia es una cosa en Egipto es otra en Bahrain es otra etcétera etcétera y por tanto hay que ser muy diversificado y saber muy bien lo que se está haciendo en cada uno de estos lugares ¿Puede hacernos presidente alguna interpretación provisional de la que parece victoria de los amigos musulmanes en Egipto? esto decimos que cuenten los votos para ver es un principio fundamental yo decía precisamente hasta poco que tenemos que ir no podemos tener no tenemos que valorar lo que yo llamo siempre un paraguas común ¿cuál es el paraguas común? es el mínimo o el máximo de preferencia de dignidad humana y claro que el marco de la declaración universal de derechos es fundamental pero es muy discutible la subuniversidad universidad tenemos que por tanto combatir permanentemente sobre esta universalidad y sobre este concepto que gente muy ilustrada y desarrollada sobre que tenemos efectivamente un fondo común que es el fondo de dignidad el fondo de dignidad que imposibilita cosas varias que algunos de estas culturas están haciendo y que no es correcto y por tanto yo pienso que podemos ligar a resultados pacientes pero todavía hay una cosa difícil y que muchos en el llamado occidente no están habituados y espero que haya una conversión súbita y rápida tenemos que si pasamos la vida a decir que es necesario procesos democráticos si los procesos democráticos se están desarrollando y si las consecuencias de los resultados de los procesos democráticos son de una cierta manera nos tenemos que trabajar con la consecuencia de los resultados y no poner siempre los resultados en cuestión no hay ejemplos de esto que han sido muy negativos y por tanto el problema es que esperar que la realidad compartida del día a día de gobernación influya precisamente en una otra capacidad de ver la realidad de todo esto y yo por la necesidad de tener algo a decir con las consecuencias de estas votaciones porque lo que me es absolutamente esencial decir es que tanto tiempo que hemos convivido con dictaduras en estos países y ahora subitamente hay pasos para la democracia y no vamos a esperar porque la democracia no es nunca un proceso terminado es siempre un proceso y una evolución permanente subitamente pensamos nosotros que se está llegando en estos países la democracia plena que ni mismo en la Gran Bretaña existe o nuestro porque se está siempre haciendo progreso no tenemos paciencia y tenemos que ir dando confianza sobre los propósitos licenciales de algunas sociedades vis a vis otras este es el momento más crítico a mi juicio con los resultados de un proceso que ha sido aceptado por todos están sobre la mesa que reacciones van a producir del que yo digo porque no es el otro lado, no me gusta, los lados son comunes, de una cierta manera, pero, en fin, las confrontaciones que existen, que tienen que ser pasadas adelante. Muchas gracias, presidente. La última pregunta la hace José Omar Caide, y dice, ¿qué opina sobre la Unión Ibérica, un país único, Portugal-España? A mí me manca el premio Nobel de Literatura. Yo no tengo el premio Nobel de Literatura, no puedo decir ciertas cosas. El señor, el falecido, mi querido amigo Saramago, lo pude decir, yo no digo, yo no lo siento. Lo que he siempre dicho, he venido de una familia que tenía mi padre y mi madre, una cultura, mi madre hablaba español o castellano, como quieran, muy bien, a los 70 años retornó a la escuela para hacer progresos en el castellano, porque su literatura era castellana, y, por tanto, siempre, siempre he tenido, en la antigua dictadura portuguesa, y después, siempre, la necesidad de dos países con tradiciones, y con culturas importantes, y siempre batido sobre la necesidad de aumentar el conocimiento mutuo. Es esencial. Y lo digo con toda amistad a nuestros amigos españoles aquí presentes, que hay un otro pueblo aquí, cerca, muy cerca, que puede tener dificultades, tiene su honorabilidad, su orgullo, su historia, y lo interesante es continuar profundizando esta cooperación a todos los niveles, mismo que en los momentos actuales son difíciles para todos. Y, por tanto, mi esperanza es que continuemos así. Nosotros, yo, cuando era presidente de la República, hubo un referendo en mi país, porque ha sido el primero que ha convocado referéndos, la revisión constitucional lo ha permitido, ha habido un referendo sobre la regionalización. El no a la regionalización ha ganado de una forma impresionante, impresionante, porque un activo muy importante que los portugueses tienen, no pueden hablar por Portugal de ninguna manera, porque no soy nada políticamente en Portugal en este momento, y tienen que tener mucha prudencia, pero es lo que siento. Nosotros tenemos una unidad lingüística y una unidad territorial, que es uno de nuestros principales argumentos históricos, que mantiene muy cerrado y muy soldado, muy interesante nuestro país. Yo quiero que haya, en el nivel peninsular, no solamente entre los dos países, no solamente esto, pero todavía en Europa. Hay que hacer cosas conjuntas en Europa. Hay que dar al sur, el sur que está siendo visto de una manera, a mi juicio, muy negativa para nosotros, que somos todos gente de honor, de historia, y hemos hecho primeras globalizaciones, españoles y portugueses, y, por tanto, tenemos que hacer cosas que, en conjunto, demostrando que esto también es Europa, y que no hay dos, tres, cuatro Europas, si no hay una Europa, y con todas las contribuciones culturales, porque la riqueza de la diversidad es algo de fundamental. Y, por tanto, como usted dice que era la última pregunta, yo quería, después de haber el discurso del apelo a la contribución interesada, yo quería agradecerles mucho, porque no es todos los días que, con los presidentes, digo una cosa que el señor Filipe González decía, que los antiguos presidentes son una especie de porcelana de China, es muy bonita, pero no se sabe lo que hacer con ellos. Es una frase que cito mucho. Yo soy un antiguo presidente, pero me he mantenido ocupado, muy ocupado, y gracias, precisamente, a los dos creadores de la Alianza, el señor Zapatero, que veo con mucho gusto aquí enfrente, el señor Erdogan, el señor Coffianán, el señor Benquimur, me ha dado una ocupación que me motiva de una forma muy grande, porque este desayuno aquí hoy me ha dado un estímulo muy significativo para continuar, porque yo estoy convencido que la Alianza tiene una misión, no solo un autopista, pero un poco de utopía en nuestros días es también necesaria para nos llevar adelante para ante los retos, los desafíos que están para ante nosotros, y que no podemos escondernos de ellos, porque la diversidad y la complejidad de nuestras sociedades están muy presentes. Muchas gracias a todos. Es un honor, don Ernesto Mata, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Abertis, que hace posible este foro de la Nueva Sociedad, va a despedir el acto. Sí, pues, ante todo, en nombre de la Fundación Abertis y Abertis, deseo dar las gracias al nuevo foro de la Nueva Sociedad y a su presidente, José Luis Rodríguez, por brindar la posibilidad de patrocinar un acto de esta trascendencia. Sinceramente lo digo y lo pienso. También deseo dar las gracias, como no, a nuestro querido presentador, que ha estado muy dado a estar en este foro y siempre hace con tanta brillantez por el perfil que ha hecho del conferenciante Jorge Sampaio. Ha hablado de romántico, de la política, de paladín de los derechos humanos, de afán del fortalecimiento democrático y de muchas cosas más. Desde luego, mejor descripción no podía existir. Gracias. No, 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 ya, ya, déjame, acaba, acaba, acaba. Bueno, en cuanto a Jorge Sampaio, nos ha transmitido con entusiasmo, sincero entusiasmo y con muchísima cultura, con muchísima brillantez, lo que es la historia breve, por ya historia, de la Alianza de Civilizaciones. 2007, 130 miembros y con tan poco dinero, por Dios, con tan poco dinero. Ha hablado de paz, de democracia, de desarrollo sostenible, perdón, de tolerancia y de muchas cosas más. Eso que parecía un sueño al principio, que era un sueño y que sigue siendo un sueño, se está convirtiendo cada vez más en realidad. Y tenemos que ayudar, y ahí es donde voy, presidente, a ayudar con ese fundraising que, de verdad, que todo el mundo lo hace, que la próxima reunión en Turquía, y que, por favor, ese presupuesto tan exiguo, no se puede hacer más cosas con ello, la sacamos tremendamente partido. Que nos entusiasmemos todos a poder ayudar, que hagamos un boca a boca y que ese sueño cada vez más se convierta en realidad. Y que usted, presidente, siga presidiéndolo con tanta aviante y con tanta obstrucción. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.